Me cansé. Hoy digo todo lo que pienso. Fijate qué haces con eso. Hola, mis latinslovers, ¿cómo van? Yo soy Marina y esto es Aula Latina, el canal de salsa y bachata de Mellert, donde vas a poder encontrar todos los secretos, tips, debates, cursos gratuitos, para romperla toda. Antes de comenzar con el video de hoy, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Ahora sí, empecemos. Hoy vamos a hablar de un tema que por favor te pido. ¡Por favor! Como hablamos en el video anterior, que si no lo viste te dejo por acá, para que ya vayas, lo veas, amor, y vuelvas, te espero. Bien, en el anterior video hice referencia a utilizar la fuerza al dente. ¿Se acuerdan? Bien, que es este punto justo en estar súper blandito bailando, o blandita, o súper rígido. Bueno, atenti, ¿sí? Atenti. Hoy vamos a profundizar en eso. Eh, no entendí. ¿A qué te referís, profe? Me refiero a que bailar en pareja, esto es algo que se debe considerar. La fuerza en el punto justo al dente. Bien, si usamos fuerza extrema, eh, bueno, no tanto, capaz exagera un poquito, menos. Podemos generar lesiones fuertes. El clásico en pareja es que las mujeres terminen con el manquito rotador ahí como, oh, te pido por favor, reposo, te pido por favor. Y después no saben de dónde salió, ay, me quedó doliendo el hombro. Bueno, porque muchas veces no se puede pasar que no solamente por la fuerza extrema, sino el distanciamiento entre una persona y la otra. Si están muy separados al bailar, bueno, ahí hay un problemón también. Pero eso, bueno, lo dejo para otro video porque también es largo el tema. A ver, chiques, no estamos jugando a pulseadas. Estamos bailando, así que bajemos ese leve Hulk. Te pido por Dios. Ahora, si la marca es muy, muy suave, va a pasar lo mismo, pero al revés. Los brazos van a estar poco activos y no vamos a entender, ¿sí? Así que recuerden, tanto para el que guía como el que es guiado o guiada, bueno, en el punto justo, brazo activo y tonificado. Ni muy rígido porque si no es muy bruto, ni muy blando porque no se entiende, es un susurro, no se escucha. Bien, ya que estoy, les doy un plus de info porque así soy. Lo doy todo, amor. Al 100. Al 100 o nada. Así como dije recién que no debemos bailar demasiado separados, bueno, tampoco está bueno extender tanto los brazos, ¿sí? Siempre, normalmente es como a 90 grados un poquitito más, o sea, puedo jugar dentro de ese margen. Pero no extiendan demasiado los brazos porque ahí es donde nos vamos, ahí es donde, listo, se cortó todo, ya fue todo. Y una de las cosas más importantes es que empezamos a sacar cola cuando extendemos los brazos y lo que pasa es que se rompe la postura de danza que eso es una confusión muy grande que también esto le voy a dedicar un video aparte porque me parece muy importante el tema de la postura, es una de las bases, pero si yo extiendo demasiado los brazos empiezo a sacar cola, a abrir costillas y yo por más que esté bailando bachata y uno vea mover cadera y qué divino y qué... Bueno, la postura es de danza, lo que se está moviendo es la cadera en ocho pero yo no estoy quebrando porque después me vienen con un dolor eso no pasa en mis clases, obvio, pero sí se puede presionar re fuerte, o sea, cuidado, cuidado con eso, con estar quebrando y apretando, pinzando vértebras, ojo, ojo, siempre costillas cerradas, cola adentro, panza adentro y sí el movimiento en ocho de las caderas, ¿sí? Los brazos a 90 grados, con un poquito de juego, no pegado tampoco porque siempre aire en las axilas, pero atentí con la postura de baile es muy importante, recuerden que en este canal mis queridos latins lovers es aprender a bailar, disfrutarlo, gozarlo de una manera segura, entonces yo quiero cuidarlos para que ustedes nada, la rompan toda como les digo siempre pero con seguridad, ¿sí? Aprendan a bailar bien y van a ver que no van a tener ni una lesión. Espero que te hayan servido todos los tips del día de hoy, si te quedó alguna duda, si querés dejarme algún comentario, bueno, déjamelo, así yo lo puedo leer y te respondo. Yo también estuve en el lugar de ustedes y nada, está llena, llena, llena de preguntas, por eso quiero que ustedes me pregunten lo que necesiten y yo les voy a contestar, así que ya saben. Te recuerdo que este canal está auspiciado por MLH Shop. Te invito a que conozcas estas marcas increíbles y que también si querés tomar clases conmigo te espero en Studio Meller. Te dejo en la descripción todos los links para que puedas acceder a nuestra web y así puedas ver todas las grillas de horarios. Nos vemos en el próximo video, no te lo pierdas porque hay muchos más tips. Les mando un abrazo gigante de latín a latín. Nos vemos. Qué buen video. Me voy a suscribir, eh, a suscribir. La verdad, nadie me lo había dicho nunca, buenísimo.